Me estoy volviendo loco loco por tus besos Contigo vas a la ciudad gris, lo veo hermoso Y te amo todo lo que un alma puede amar Tú eres Eres la rosa más hermosa de mis sueños Y soy el hombre más feliz por ser tu dueño Y nunca pude haber tenido algo mejor Si supieras cuánto es el amor que se acumula aquí en mi pecho Eres la mujer que ha traído alegría aquí a mi lecho Oh, 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 oh La mejor nota musical de mi canción Quiero, 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 quiero Amarte aún más cada día Llenarte de detalles y alegría ¿Y sabes por qué? Porque no hay nadie más aquí en mi corazón ¡Venga fuerte los aplausos para los novios! Si, si piensas cuánto es el amor que se acumula aquí en mi pecho Eres la mujer que ha traído alegría aquí en mi lecho Quiero, 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 quiero Gritarle a todo el mundo que te quiero Que es otra para mí que tú eres La mejor nota musical de mi canción Quiero, 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 quiero Amarte aún más cada día Llenarte de detalles y alegría ¿Y sabes por qué? Porque no hay nadie más aquí en mi corazón Y que viva el amor Que vea Pedro Ramiro Un saludo a la buena rapa Y se Miro al espejo y digo ¿Qué me está pasando? Que por un amor fugaz Yo me estoy acabando No puedo mujer Borrar tu sonrisa Tu recuerdo me hace Morir más a prisa Por eso mi Dios del cielo Imploro tu olvido Y por una aventura Te ofrezco un castigo Y hasta con el alcohol Te cobran amistad Y él conoce mis penas Me platico de ti Y me mata tu condena Tú me has hecho infeliz Has marchado mi alma Tu veneno es en mí Y tú Vas como si nada Destrozando corazones Y yo Ahogado en mi dolor Convertido en pedazos Por el veneno de tu amor Y él conoce mis penas Me platico de ti Y me mata tu condena Y me mata tu condena Tú me has hecho infeliz Y el veneno de tu amor Otro aplauso para los novios Que vivan y que beban eso Me mata tu condena Y me mata tu condena Y yo Yo No